Subtitulado por Jnkoil Tóme este cartón de siente onda, pichón Waaah Va a ver, mira, todos estos restos que se hacen en el carril de los patios Por ahí no hay cuchillas Todos estos neos Déjame, 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 déjame Pacio y sencillo y para toda la policía Bueno, está, está preparado para cometer un atraco el hotel con identidad paisa y encapuchado cojelo, cojelo, cojelo tío, cojelo te hará faltar un 2x1 de telepizas de máster y hombre ¿lo instalé? yo necesito a ver